Citrus Blend Aromatic Wash, un refrescante body wash para lavar y mimar tus manos y tu cuerpo. Consigue una hidratación sublime gracias a los extractos naturales de coco y azúcar, siempre manteniendo el equilibrio natural del pH de tu piel, muy respetuosa. La mezcla esencial del enebro, la lima y el limón ayudan a crear un espacio en tu baño muy estimulante, fresco y muy puro. Su hermoso aroma a cítricos iluminará tu día sin ser abrumador. Es tu opción ideal si buscas una ducha refrescante y energizante a primera hora de la mañana. Ponte las pilas, despierta tu cuerpo, tu mente, entre burbujas suaves y sedosas. ¡Gracias!